Viejo Que bonito es ver a mi gente Otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años Yo hoy quiero tomarme unos tragos Voy a empezar con la primera Ya llegó el que andaba ausente Y así dice compa Cuanto soñé con este día Esa casita donde vivía Y con esfuerzo y su miapa De nuevo la he vuelto a pisar No está de más que se los diga Los recuerdos no se van Otra vez escuché los gallos que cantaron Respire el aire de campo Y me acordé cuando era niño Otra vez pude disfrutar de una caguama Y pistear con la privada Por las calles de elegido Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Para toda nuestra gente Este tejido Sinaloa Ahí le va el saludote ¿Y qué creen? Seguimos siendo los mismos Seguimos siendo nosotros Puro travieso por supuesto Y que se sienta el contrapeso Que bonito es entrar al pueblo Muchachos súbanle al estéreo Y pasenme otra bien helada Que de repente agarrubiada De nuevo se oye la carrilla Junto con las carcajadas Aquí la historia no se acaba Si por mí fuera me quedaba Pero hay que darle pa' delante Un día me lo dijo mi padre Ándele mijo, échele ganas Ya empezó y no hay que aflojarle Así me dijo el viejón Otra vez estreché la mano de mi raza Pero aquí se rompió una taza Por eso hay que agarrar camino Luego nos vemos para seguir con la charla Y en cuanto tengamos chanza Mientras tanto le repito Hace tiempo que no estaba Donde un día viví mi infancia Rodeado de mis amigos Donde un día viví mi infancia Dice el corrido ¿Y qué creen? Así es el corrido Y así es Seguimos avanzando Saludotes Ánimo Que bonito es ver a mi gente Otra vez voy cruzando el puente Han transcurrido varios años Yo hoy quiero tomarme unos tragos ¡Suscríbete!